Y más información, el futbolista guatemalteco Marco Papa fue ligado a proceso por un juzgado antifemicidio. Este será el tercer proceso judicial que enfrente el mediocampista de la Selección Nacional. Y todos son por violencia contra la mujer. Este lunes, el futbolista Marco Papa se puso a disposición de las autoridades en la Fiscalía de la Mujer, según confirmó el Ministerio Público. El pasado 6 de agosto se giró una orden de captura contra Marco Pablo Papa Ponce, sindicado del delito de violencia contra la mujer en su manifestación física. La denuncia contra Papa fue interpuesta por su exconviviente días después de que el futbolista fuera absuelto por una jueza de femicidio de los cargos que el MP imputó en su contra. El hecho ocurrió el 26 de julio pasado. La madrugada del domingo, el futbolista fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil por escandalizar en la vía pública y bajo aparente estado de ebriedad. Ocurrió durante el horario de toque de queda en la zona 16. En principio, los agentes captores habrían confirmado que Andrea Aparicio, la exconviviente de Papa, denunció que el mediocampista nacional la agredió físicamente. Sin embargo, durante la audiencia, la jueza declaró inocente a Papa por falta de pruebas, ya que no se presentaron a declarar los uniformados de la PNC ni la supuesta víctima. Tras la denuncia, todo parece indicar que la situación dio un giro para el futbolista, quien enfrenta nuevamente una demanda por violencia contra la mujer. La noche del 31 de agosto, luego de la audiencia de primera declaración, el juez del juzgado contra el femicidio resolvió que el futbolista Marco Papa quedara ligado a un proceso penal por violencia contra la mujer en su manifestación física y fuera enviado a prisión preventiva, siendo enviado al mariscal Zavala. Este será el tercer proceso penal que enfrentará el jugador.